Hola, ¿cómo está? Yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dota Underlos, gente, y en este caso vamos a ver las nuevas notas del parche de esta semana porque han habido modificaciones al meta, y aunque ya lo estuve comentando en el directo de anoche, en Twitch, Yugo con 3y barra baja tv, para todos aquellos que no lo sepáis, estoy en directo todas las noches, de momento a las 23.00 hora española. Y como decía, aunque ya lo comenté anoche con toda la gente que estaba en el chat, vamos a verlo ahora porque ahora sí que tenemos la actualización ya por fin traducida al español, y así también lo comparto con toda la gente de YouTube, ¿vale? Actualización en la que el Juggernaut obtiene un pequeño ajuste. Cuidadito, gente, porque aparte del cambio del Juggernaut, que va a ser bestial, ¿vale? En lo que a los fornidos en el meta se refiere, ojito para los cambios que vamos a ver hacia el final. General problemas solucionados, ha corregido el problema por el cual algunos dispositivos ellos reproducían audio en tonos más agudos, más optimización y mejora de efectos, ¿vale? Siguen teniendo mejoras, interfaz. La barra de mana cambia de color cuando una unidad tiene el mana completo, ¿vale? Ahora vamos a ver un pequeño brillo cuando tiene el mana al tope y ya tiene disponible para lanzar la habilidad, ¿vale? A esperas de que se complete ese CD. Se ha añadido notificación a la pestaña de logros cuando hay un logro aún no reclamado, se ha añadido indicador buscando partida al botón de jugar cuando estás en cola de partida, y ahora al pasar el cursor por el botón para subir nivel en la tienda muestra una vista previa del aumento de experiencia, ¿vale? Para que no tengamos que comernos la cabeza haciendo esos cálculos, aunque los que ya llevéis más tiempo estábamos más o menos acostumbrados. Para los señores de aguja blanca, al comenzar una partida se verá el MMR que obtendrías al alcanzar el primer puesto y el que conseguirías tras perder al salir octavo, ¿vale? Así podemos hacer más o menos unos cálculos de cómo afectaría nuestro MMR esa partida. Muy, muy interesante. Varias mejoras, interfaz de usuario y formas de juego, ¿vale? Aquí vienen los cambios gordos. Se han ajustado la curva de distribución de las categorías de héroes. Los héroes de categoría 4 y 5 ahora son un poco más comunes en los niveles superiores. Un poco, gente, un poco mucho más comunes. Lo vamos a ver luego en la gráfica, pero ya os voy adelantando que si os habéis metido al vídeo para saber cuál es el meta actual, gente, el meta actual es jugar héroes de categoría 4 y 5. Todas las alianzas que vamos a hacer en el late van a ser alrededor de esos héroes 4 y 5, ¿vale? Los héroes de categorías inferiores los vamos a utilizar como una transición a ese late. Pero luego vamos a terminar jugando estos héroes porque es que aparecen muchísimo y están muy fuertes, ¿vale? De todas formas, quiero decir, ya que estamos hablando sobre este punto, ya han puesto en Twitter que disfrutemos este fin de semana de estos cambios porque el lunes van a analizar las partidas, ¿vale? Que han tenido lugar este fin de semana para ver cómo se han comportado estos cambios en las categorías. Por lo tanto, tiene pinta de que tal vez este cambio no dure mucho tiempo. Aprovechad, ¿vale? Porque, por ejemplo, el logro de adquirir héroes de categoría 5 ahora es bastante más sencillo de hacer. Seguimos bajando. Ahora se recibe experiencia antes de que aparezca la tienda al comienzo de cada ronda. Si subes de nivel al final de la ronda, los héroes que aparecerán en la tienda en la siguiente ronda se basarán en el nuevo nivel, ¿vale? Explicamos esto muy rápido. Antes, por ejemplo, si nos quedábamos en la subida de nivel a 7 de 8 y subíamos de forma pasiva, ¿vale? Ese puntito de experiencia que nos daba entre rondas, la tienda todavía nos la daba del nivel inferior, ¿vale? Porque subía el nivel de forma automática. Teníamos que hacer un reroll para ya tener la tienda de ese nivel que habíamos subido de forma pasiva, de forma automática. Ahora, ese puntito de nivel, ¿vale? Se sube justo antes del cambio de ronda. Por lo tanto, cuando comenzamos la nueva ronda ya tenemos la tienda de nivel superior. Esto quiere decir que enseguida que subamos de nivel vamos a tener disponibles en la nueva ronda las unidades que se desbloquearían a ese nivel, ¿vale? Las actualizaciones de la tienda ya no usan la mecánica de lista negra. Solo las actualizaciones de la tienda iniciadas por el usuario. Es decir, renovar gratis y de pago. Usan la mecánica de lista negra, ¿vale? Explicamos la mecánica de lista negra para el que no lo sepa. Cuando desechábamos héroes de la tienda, en la próxima ronda, en el próximo rol, en la próxima mano de copias de héroe que nos aparecía en la tienda, no iban a aparecer esos héroes que habíamos desechado, ¿vale? Si, por ejemplo, no sale. Vamos a poner como, por ejemplo, un Alchemist, un Tinker y tres Prophet. En la próxima tienda no íbamos a ver ni el Prophet, ni el Alchemist, ni el Tinker, ¿vale? Ahora, esto solo ocurrirá con las actualizaciones que forcemos nosotros. Es decir, con los rolls, ya sean de pago o sean gratuitos. Vamos con los cambios a los héroes. Doom, Condenación de Doom, ahora desactiva los efectos de vida de las unidades forneidas. Ok, antes no quitaba esa bonificación de vida. Y, ojito, primer cambio gordo. Juggernaut, gente, ahora es de categoría 3. La Furia de Hojas, ahora sí que se activa cuando nos quedamos solo contra un enemigo, que era un sinsentido, que antes se quedaba Juggernaut contra otro héroe y no tiraba su habilidad, porque necesitaba que hubiese al menos dos enemigos. Ahora sí que se activa. Pero, gente, Juggernaut es categoría 3, ¿vale? Va a ser muchísimo más difícil hacerlo a 3 estrellas y muchísimo más caro. Duro golpe para fornidos, porque Juggernaut, una de las cosas fuertes que tenía, es que lo podíamos sacar en rondas muy tempranas, farmear kills y que llegase muy fuerte al late. De todas formas, como ya he comentado, ahora mismo las combinaciones, las alianzas están en un segundo plano, ¿vale? Ahora, se prioriza muchísimo más jugar héroes de Tier 4 y de Tier 5 por encima de las alianzas. Es más importante tener héroes de Tier 4 y de Tier 5 en alianzas, aunque no estén completas, que llevar alianzas completas, ¿vale? Shadow Shaman, la maldición ya no se lanzará sobre un enemigo ya hechizado. Pues si teníamos un enemigo convertido en pollo, no le podemos nuevamente reconvertir en pollo. Es decir, que seleccionaría un objetivo diferente, ¿vale? Vamos ahora con los cambios que han recibido las unidades, la aparición de las unidades, dependiendo del nivel en el que nos encontramos, ¿vale? Lo voy a resumir porque lo estuve explicando bastante en el directo, pero es muy sencillo. Si nos vamos a Tier 1 y al Tier 2, ¿vale? Los cambios los vemos a partir del nivel 7 y el nivel 8. Estos son los anteriores que teníamos. Un 30% de aparecer las unidades de Tier 1 en el nivel 7, ahora un 25% y a partir del nivel 8, del antiguo 24 a un 20. Y el nivel 9 del antiguo 22 a un 18. Lo mismo nos ocurre con el Tier 2. De los antiguos 30 y 25% ha pasado a un 25 y un 20%, ¿vale, gente? Así que si subimos de nivel, ojito, si ruseamos niveles y llegamos a ese nivel 8, nivel 9, vamos a encontrar bastante menos las unidades de categorías bajas. Mucho cuidado con eso. Es muy recomendable completarlas cuanto antes posible, 3 estrellas, porque si no, nos podemos quedar con ellas y no subirlas en toda la partida. Porque va a ser más difícil de sacarlas que antes. El Tier 3, ¿vale? Que pilla a mitad de tabla. Prácticamente se queda igual. Solo tenemos igual un cambio más gordo, digamos, en lo que es el nivel 9, que baja de ese 30% que teníamos antes a un 25%. Y por la contra tenemos el Tier 4 y el Tier 5, que si se han reducido categorías 1 y 2, pues categorías 4 y 5 se han visto bastante aumentadas, ¿vale? Primer cambio notorio que tenemos. El Tier 5 a nivel 8 solo aparecían con un 1%, ahora aparecen con un 5%, gente. A nivel 8 tenemos 5% de sacar los categoría 5, ¿vale? Y los categoría 4, que antes comenzaban a aparecer al nivel 5 con un 2%, nada de eso. Tenemos que esperar al nivel 6, pero en cuanto subimos a nivel 6 aparecen con un 10%, 15% nivel 7, 20% nivel 8 y ojito que se está jugando mucho. En nivel 9 tenemos 30% de sacar categorías 4, ¿vale? Así que ahora mismo el meta actual del juego va a girar muchísimo en torno a esos categoría 4 que vamos a completar con unos categoría 5. Categoría 5, que como ya he dicho, la primera vez que desbloqueamos tenemos un 5% de sacar a nivel 8, 7% a nivel 9 y 10% a nivel 10, gente. Una burrada. Un 10% de sacar un categoría 5 en la tienda, de verdad os lo digo. Si habéis jugado alguna partida ya lo habréis notado que es una burrada. Así que nada, gente, estos son los cambios, ¿vale? Seguramente aquellos que ya habéis jugado alguna partida habréis notado que extrañamente se ven mucho Troll Warlord 2, mucho Leech 2, mucho Techies 2, mucha Medusa 2 estrellas, ¿vale? Abundan un montón. Y empezamos a encontrarnos bastante héroes de categoría 4, 3 estrellas que antes era rarísimo de ver. Ahora los vamos a ver de una forma mucho más común. Repetir lo que he dicho al inicio del vídeo, ¿vale? Que los propios desarrolladores de Underworld han dicho que están al corriente de los cambios que han metido, que quieren dejar este fin de semana a ver cómo se desenvuelve la gente, a ver qué ocurre con las partidas y ya el lunes tomarán una decisión por si tienen que meter mano y hacer algún otro cambio. Como siempre espero que os haya gustado el vídeo, si es así no olvidéis dejar vuestro like, suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con Dota Underlords y gente cualquier cosa que me queráis sugerir, que queráis preguntar o simplemente que queráis decirme lo podéis hacer como siempre aquí abajo en la caja de comentarios para todos los demás. Ya sabéis que estoy todas las noches en mi Twitch, yugo con 3y barra baja tv a partir de las 23.00 hora española hasta que aguantemos. De hecho todo esto me despido y hasta la próxima. Adiós. Adiós.